... Estamos en el municipio de Envigado, en Antioquia, muy cerca de la ciudad de Medellín. Estamos en un encuentro de coleccionistas, de melómanos, de músicos, de investigadores. Bueno, aquí en la Feria de las Flores, en el mes de agosto de este año 2018. Vamos a conversar muy brevemente con dos grandes amigos, quienes nos van a socializar. ¿Qué hacen? Orlando, por favor, nombre, naturalidad y ocupación donde viven. Ustedes, yo los veo siempre que publican revistas, artículos. Bueno, ¿por qué? Por favor, de forma muy sucinta, muy resumida, nos cuentan un poco de ustedes qué hacen, qué publican. En fin, hablemos un poco de esto, Orlando. Bueno, brevemente, voy a evocar unas palabras del babalado Jaime Eduardo Camargo Franco, el médico cartagenero coleccionista, mayor coleccionista de Manicero. Yo nací en Barranquilla, modelo 54, pero estoy aplatanado en Cali, como dicen, vivo en Cali hace 40 años. Empecé en la radio en Barranquilla haciendo cositas, escribiendo en el Heraldo. Luego paso a Bogotá, estudié en Bogotá, mi tercera carrera, marketing en la universidad, me voy a Cali. Me casan por lo civil con Z, no con S. Estudio administración mi cuarta carrera, me dedico alternativamente a la radio y al periodismo, escribiendo en el occidente, no es el que regalan ahora en los semáforos, sino en la Gaceta de Occidente. Y en el año 90, bueno, en Barranquilla fue picotero, como algún tiempo. ¿Picotero? ¿Se refiere a los pick-up? O sea, los sound system, o sea, especie de sonido. Lo que es ahora, lo que es ahora sofisticadamente DJ. Ok, muy bien. Y bueno, empecé a escribir en... Viajé a Cuba en el 92, cuando no había ni siquiera relaciones diplomáticas con Cuba. Cubrí el primer encuentro en Inmobria, ya me encontré con pagando un montón de amigos. Regresé a Cali, hice el cubrimiento para el periódico de la sangre de Cali, que era el caleño. Empecé en la radio en Todelar, Radio Calima, haciendo a nivel nacional a gozar con Todelar los sábados. Creé y fundé la revista Melómano, que ya lleva 20 años. ¿Qué año? En el 98. Me ingenié con Pablo Isidoro Cortina y fundamos la Asociación de Melómanos de Cali en el 95. Y ahí, pues ya es lo demás. Ya estoy en la emisora de la Universidad del Valle hace 23 años. Incluso hago programas con Jaimito, hago boleros y algo más. Sí, bueno, ya para... Bueno, ok, ahora retomamos. Jaime, por favor. Bueno, mi nombre es Jaime Suárez Cuevas. Yo, por accidente de la vida, nací en Bogotá. Pero mi papá y mi familia son del Valle del Cauca. Ah, pero no, a los 15 días, en el año 64 nos vinimos para Cali. Llegamos al barrio Salomia, después al barrio, ese se llamaba el barrio Casablanca, donde los cristales. Bueno, ¿cómo nace la inspiración por la música afrolatina? Que es el fuerte nuestro. Sí, sí. Mi papá, él ponía música en la casa. Tenía una casetera, porque eso no había modo de un long play ni nada de eso. Tenía una casetera y ponía mucho a Celina y Rutilio, que iba a Changó. Incluso me acuerdo en los 70, cuando sale la piragua, eso sonaba todos los días en la casa. La piragua y Guillermo Cubillos. Posteriormente, un hermano mayor, Carlos Alberto Suárez Cuevas, él empieza a comprar música a los nietos, a los famosos que vendían música en Cali, y long plays. Entonces, yo era muy niño, y yo me recordaba, mi hermano dijo, no es oír la música. Y a mí, de una vez te digo, Mañe, que me fascinó fue Daniel Santos. Ah, le inquieto a la cogero, el jefe. Y te voy a decir una confidencia hoy, el disco que más me gustó y que primero me escuché fue, El Buñuelo de María. Amasa María pasa, ese es el disco. Me preguntó Joséán Ramos, amigo nuestro puertorriqueño, que hizo el libro de Daniel, sobre, vengo a decirle a Dios a la muchacha, me preguntó eso, no, Daniel Santos, El Buñuelo de María. Bueno, yo no tengo el bagaje, pues, de Orlando, que es más recorrido que yo. No, en el sentido de que ha participado más cuestiones culturales. Más cuestiones culturales. Nosotros, en el colegio, en los años 70, tenía un grupo de amigos, Lucho, Rodrigo, un grupo de amigos, Salsómanos a morir. Etor Lavó, Willy Corón, toda esa cuestión. Pero a mí, yo decía, pero esto de dónde viene, y me dio por buscar hacia atrás, y hacia atrás me quedé. Me quedé en la zona matancera, en la música cubana, en la música demarcana, toda esa música antigua que nos fascina a todos en el colegio. Posteriormente, ya cuando entré a trabajar a la Auditoriante en Cali, un grupo, en el 93, un grupo de amigos que hizo armar una asociación. Se empezó, pues, a buscar la forma. Estaba Edith Terranova, Rombardo Gil, Joaquín Ramírez. Y buscamos la forma, hasta que en el 99 se cristalizó. Previo a eso, pues, con Orlando, que Orlando organizaba con Pablo del Valle, con Mario Domínguez, los encuentros de melómanos, desde el 99 empezaron. En Cali, que empezó en una toldita pequeña y ahora son fenomenales. Ellos son los pioneros de esto. Entonces, en el 99 formamos ACMI, la asociación de amigos, coleccionistas y melómanos de Cali, ACMI. Y en esa asociación, pues, convergemos varios criterios de música. Y no hay exclusión, como dice Orlando, para nada. Ahí está el porro, el me de cumbé, la salsa, la guaracha, el golpe. Hay música del Caribe, latinoamericana y colombiana. ¿Cómo no? Entonces, ahí en ACMI nos dio porque esto no puede perderse. Entonces, conformamos una página que está en la web, que es ACMI. Si van a entrar, es ACMI.yindo.com. Allí hay diversas cosas. Y hay un boletín que hacemos, que ya vamos en el número 80 y algo. Vamos a casi que alcanzamos a Orlando, que como Orlando es trimestral, entonces, él elabora más la revista, es más voluminosa, más dedicada. Nosotros en mensuales, entonces, son artículos cortos, que en uno de nuestros articulistas, escribe ese Gaspar Marrano, precisamente, que está aquí en Medellín. Entonces, ese es como un resumen muy corto, es más profundo de lo que uno hace. Pero ya vamos a seguir. Vamos a ir por parte. Lo primero es que Jaime es muy modesto. La labor de Jaime es invaluable. Claro, claro. Es el único, el único, el único de todos los grupos que ha roto la frontera y que está dejando huellas en funda. Sí. Lo que está haciendo Jaime no tiene valor. Mencionemos algo así. ¿Qué está haciendo Jaime? O sea, gestión... No, no. Para mí. Para mí. Para mí. Sí. No contaba que estaba Jaime en Cali. Y no contaba que estaba Carlos Molina, que el hermano de Carlos Molina, Armandito, era el secretario de Daniel Aquel Cali. Entonces, obviamente, él se encontró con personas, con un conocimiento, una experiencia invalvable. Bueno, permítame, a ver, para los amigos que nos ven, estamos hablando que ellos están radicados en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, que es una ciudad muy cerca a Buenaventura, que ha tenido influencia de la música latina o afrojubana, o antillana, como quieras llamarle. Entonces, digamos que el fuerte de ustedes, me corrigen, de ustedes, es como más centrados hacia la música del Gran Caribe, ¿sí? La música de Cuba, Puerto Rico, Nueva York, lo que hoy llamamos salsa, música antillana, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de ustedes? Ustedes son salvaj... ¿cómo le llamamos? Guardia... Nosotros somos... ¿Qué son ustedes? En este momento... No, es que después de ver al señor Feita, que es un demente, que tiene más de 9 millones de discos en container, y se trepa sobre ello, en Brasil. Después de ver a la señora de la Disparmera, allá en Barcelona... ¿Cuántos tienen? De ver a Isidoro, ¿no? Pues yo no sé a Isidoro, y ver a Toño, que ya se está recuperando de ese aneurisma... Toño Salcedo. ¿Dónde vivís? En Cali. En Cali. ¿Coleccionista de discos? Sí, que era el dueño de La Manzana, y que era el dueño de Pancho Cristal, uno de los griles más famosos en Cali. Nosotros somos simplemente guardadores de discos viejos o conservacionistas de vida. Ah, conservacionistas de vinilo. O sea, ustedes no se consideran coleccionistas, sino... Pero si hay que reconocer, vuelvo y digo, hay que reconocer la obra de Jaime, yo siempre la valoro, porque Jaime ha sido un dedicado, un estudioso, y yo le consulto a Jaime, la vaina de Daniel Santos. En Cali no hay, en este momento, en Cali no hay alguien que tenga los conocimientos que tiene Jaime, porque Jaime lo ha adquirido por su disciplina, la lectura y la investigación. O sea, el fuerte, o sea, entonces se ha dedicado más a conocer la vida y obras de Daniel Santos. Pero aparte de eso, en este momento estamos en el encuentro de... De Melón. Incluso no era matancelante de Antioquia. De Antioquia, sí. Bueno, yo hoy quería decir una cosita que no puedo dejar afuera y que tampoco puede quedar como si yo fuera el más más de aquí. No, estoy igual a todos, ando con los pies sucios. Sí, así estamos. Esto que se está dando fue gracias al doctor Héctor Ramírez, con el cual yo sellé mi amistad en el año 93, cuando empecé a escribir en el diario, en el caliscopio de la revista, él me mandó a corregir un artículo, pero me había leído que yo había titulado Voces que pasaron por la sonora, y él pensó que yo estaba escribiendo voces que grabaron con la sonora, y me mandó una carta con el lobo de la sonora que todavía conservo. A partir de ahí se dio una amistad, y el doctor Héctor Ramírez empezó a ir a Cali a hacer sus conversatorios, porque yo no le llamo conferencia, conversatorio, y ahí se da esta amistad que tenemos con Medellín ahora, en la cual Jaime es el fuerte, Jaime es el jeque de ACME. Y en todas estas cosas quiero decir algo, ACME no es la dinamita que persigue el corre camino, y ya te digo que era ACME. Bueno, no, yo antes que nada agradecerle a la asociación Asobiscol, la asociación de DJ que es primero que todos nosotros. Ellos son ejemplos, yo siempre pongo a Sobiscol de ejemplo, porque usted va muy unido y se nota pues la organización, y las temáticas que ponen son muy interesantes. Lo que decía Orlando, yo pues humildemente, como dice Orlando, tengo una colección pequeña, pero mis fuertes para que ya nos vamos enrutando, ya después, la orquesta Aragón, la sonora matancera, Daniel Santos y uno que me inspira mucho y que para mí es un ídolo. Que es el bárbaro ritmo Ben y Moreno. Esos son mis fuertes en conocimiento y coleccionismo. Pero yo no puedo olvidar, como decía Gaspar, oigan, no se olviden de los 40, vayan atrás, busquen al Cubabana, busquen al casino. Entonces, ya cuando uno se mete por ahí, ya el panorama se le hable, y como dice Orlando en algunas ocasiones, ya uno ve que uno no sabe nada. Porque cuando se abre todo el panorama, uno descubre, no, yo no tengo nada. Nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho. Bueno, ahí hay algo, otra cosa. Para los que no, para los que mantienen, porque consiguen un disco y mantienen elevado de la tierra, el encuentro de Salsa al Parque fue el primero que cae. El otro detalle, para que quede en la grabación, Daniel Santos, en la investigación que hemos hecho, porque no es solo mío, hasta Orlando ha colaborado, y todo el mundo ha colaborado, hemos encontrado que en grabaciones en acetato, en casas discográficas, no en presentaciones, Daniel Santos, hasta el momento hemos encontrado 1.289, y grabó durante 45 años, entre 1940 y 1985, más o menos, grabó durante 45 años. Yo creo que ese es el único, salvo opinión en contrario, que grabó para los sellos DKA y RCA y para Fania. No he encontrado a otro artista que haya hecho ese salto, entre Fania, que grabó con Johnny Pacheco, y Javier Vázquez, y los del año 40 con el Cuarteto Flores. Ese es el único artista, creo, hasta el momento que ha encontrado, que tenía condición. Maña, hay una aclaración que debe quedar ahí. Nosotros somos autocríticos de nosotros mismos, y hemos ido, como estamos en radio con Jaime, hemos ido corrigiendo el lenguaje. Yo les he ayudado a decirles que los muertos no hacen grabaciones. Nosotros ya diferenciamos entre una grabación formal que se hace en estudio y otra que se toma en una presentación. Nosotros ya no decimos grabación en vivo, porque no hay grabaciones de muertos. Se me ocurre aquí una preguntita, como estamos aquí en una charla breve. A ver, yo tengo entendido que en Estados Unidos, en el ámbito internacional, nos reconocen a los... Bueno, yo no me considero, porque yo soy músico y trato de ser investigador como ustedes, pero yo no soy coleccionista de acetatos, de discos. Mi colección está en un disco duro de teras, porque a mí yo vivo... Es otro formato digital, o sea, música virtual, porque a mí no tengo dónde almacenar. Yo trato de coleccionar sobre todo videos, pero los estoy digitalizando y los socializo en mi página de YouTube. Pero la pregunta es, yo escucho, y ustedes también en Nueva York, en Estados Unidos, en otras partes, que dicen, oiga, pero parece ser que los colombianos son los que... O sea, son los grandes, los bravos, por decirlo así en términos al cero, que coleccionan música latina o afrolatina o cubana, etc. Bueno, y este fenómeno... Claro, tenemos aquí un maestro que despido a entrevistarlo, que es Jaime Jaramillo, que dicen que es el zar, el papá, el canciller. El canciller, yo no voy a decir el canciller. El bravo de los videos, una cosa impresionante. Pero bueno, ¿a qué se debe ese fenómeno? ¿Por qué nosotros los colombianos y los cubanos hasta se quedan sorprendidos de que nosotros sabemos más de la música cubana, borinca, en Nueva York, todo eso? ¿De dónde sale eso? Y eso es cierto, Maña. Eso es cierto, por una razón muy especial, y lo voy a decir en 60 segundos. No olvidemos el bloqueo de la isla de Cuba, que la mantuvo aislada. Cuando yo llegué a Cuba, en el año 92, el primer festival de Mine Moré, no se sabía, se sabía muy poco de la sonora, la verdad. Y de Beni moría muy poco. Estuve en la casa de Beni, con la hermana de Beni, estuve con Generoso, etc., etc., pero se sabía muy poco, porque a Cuba le aislar. Sí. Esa es una cosa. ¿Están todavía? Y lo otro, que nosotros colombianos nos hemos vuelto cositeros. ¿En qué sentido? A Jaime ya busca hasta la marca de calzoncillo y la talla de Daniel Sampo. Sabemos el sastre negro posui, esto lo digo con cariño, que le hizo la última ropa a Daniel cuando se le perdió la maleta. O sea, nos hemos vuelto como ir más a lo más sofisticado, ¿cierto? Y si encontramos un disco como el último, ese sonando la tuba, le llegamos hasta el fondo. Pero eso lo puede hacer cualquiera que tenga las ganas de hacerlo. O sea, nadie... Ese fenómeno se ve solamente en Colombia o en Cali, en Barranquilla... No, no, Mañez, eso lo puedes hacer tú también, porque tú lo has hecho con el folclor también. Claro, yo me dediqué un poco más a lo de acá. Pero... Es simplemente el deseo de hacerlo. Por ejemplo, ahora acabo de descubrir que ese tema, Kiki Puchillo, de Red Garden, volumen 2, eso ya estoy escribiendo, eso no es original de Pacheco, era una bebida alcohólica que salió en 1964 en los Estados Unidos. Ave María, miren, joyas que uno encuentra con estos... Porque es que uno, Mañez, uno nunca acaba de aprender, por ejemplo, Jaime acaba de leer el melómono, que el primer pianista que acompañó a Daniel cuando llegó, que no llegó a Barranquilla, sino llegó a Santa Marta, fue... Guacho Vargas. A quien entrevisté ayer. Sí, 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 en el lugar. Bueno... Sin cobras estuvo yo con... Como esto es muy breve, vamos a invitar a los amigos a ver, ustedes viven en Cali, que un salsero, o una persona que nos vea en Estados Unidos en este momento, ¿qué ofrecen ustedes? Encuentros, revistas, emisoras, ¿por qué nos decimos un poco? Voy a decir una cosa, Jaime, tú te desplayas. Ok, te despachas ahí. A ver. Nosotros en Cali no somos nada, no somos capital de nada. Sí somos la capital, nos consideramos la capital de la memoria, del movimiento de la salsa. Porque nos hemos dedicado, hay muchos buenos escritores como Pablo, como Magaña, como Alejandro, como... Roberto Luján, como este amigo, el esposo de Lise Waxer, de Buenaventura. Medardo. La universidad, digámoslo así, de épocas. Si usted quiere ir de la vieja guardia, usted se va a donde el viejo Lucho Lenis. En estos días llevamos a Mario García Huxo, el panameño investigador musical, allá y se encantó. Eso le escuchó el casino, escuchó la matancera, escuchó el cubabana, escuchó todos los grupos cubanos. No, estoy en secuencia. Ese se llama, en el barrio Bretaña se llama el viejo Lucho. Nos vamos más arriba del Guayaquil, que se llama el anacobero. El anacobero por Daniel, pero te colocan gubaraches de todos los tiempos. Después subimos más hacia el centro, en la octava con diez, donde aquí es la melodía de Tapiero. Ese también colocan música de la guardia. Y en Cali hay... Yo Gary, la discoteca del papá Mayarino. También Gary Mayarino, Gary... Y Amorina. Carlos Molina, Museo de la Salsa. Pero fuera de ese ambiente histórico, hay otros sitios que te ponen la música salsa actual, o sea, que está sonando en el momento. Pero yo digo que la nostalgia a Mañe... Y la matraca. Y la matraca. En muchos sitios. Los invitamos y cuando llegue a Orlando yo lo orientamos. Pero yo quiero decir algo, Mañe. Yo creo que la nostalgia es la que hace que nosotros hagamos este trabajo. Este trabajo de preservar, de conservar, de que la música se conozca. Y nosotros a través del programa de Univalle Estéreo Obrero y Algo Mal, tratamos en ese Algo Mal de orientar a la gente a que no olvide. Y damos los datos y todas las cosas. Y la música en la emisora no le ponemos propaganda. Para que la gente la grabe. Es que la idea de un disco no es tenerlo uno solo. La idea es que en Mañe, allá en Bogotá, a través del internet, emisora.univadig.edu.co, la escuche, la grabe y la promueva en Asobiscol. No guardarla, que esto es lo único que tengo yo, lo meten por allá. Eso no es así. Sí, eso es muy importante y aquí quería... Y falta algo, Mañe. La música es el lenguaje universal de la humanidad, sin fronteras y sin barreras. Perfecto. Bueno, es que Jaime acabo de mencionar un término nostalgia, que en Brasil le llaman saudade, algo así como... Bueno, el recuerdo, bueno. Entonces, la pregunta ahí para... Abusando de ustedes, que ya vamos a almorzar, es la siguiente. Bueno, ¿y a qué obedece? ¿Será que estamos viviendo crisis? ¿Será que estamos viviendo decadencia, tiempos de pobreza musical, como para que volvamos al ayer? Porque, claro, estamos escuchando una música de calidad, ¿no? De los años 40, 50, 60, sí. Pero, claro, estamos viviendo tiempos de música electrónica, bueno, reggaetón, hip hop, champeta, toda esa música que, entre comillas, algunos dirán críticos, ¿no? Conocedores dirán, una música pobre, bueno, respetando, ¿no? No vamos a discriminar, que no tiene melodía, que no tiene poesía. Entonces, bueno, esto, ¿por qué? O sea, ¿a qué obedece que volvamos otra vez al ayer, al pasado? ¿Y o será que lo que está pasando ahora es pobre? Mañe, pocos lo dicen. Hay una razón esencial, y yo sé que Jaime se compromete conmigo. Sí. Primero, la decadencia de los medios de comunicación, en especial la radio, la vulgarización de la radio, de estar por fuera, personas como tú, que de bien está ilustrando la radio, y tiene unos gomenitos, ahí, que ponen ahí, a poner música, a soltar música, sin ningún tipo de orientación. Esa es una. Y lo otro, lo que nadie quiere decir, que alguien empezó a pagar, por poner la payola, y entonces todo se acabó. Y lo otro, lo otro, vamos a volver al LP, porque, ninguna orquesta, cuando yo hablaba con, ayer hablaba con Willy Rosario, ninguna orquesta vive de vender discos, ni vender discos, sino los contratos. Sí, así es. ¿Ya? Y las casas de discos están perdiendo plata, porque en la medida que ellos le ponen trabas, los software siguen avanzando, y la música se sigue bajando. Entonces, no es lo mismo coger un CD frío, que sacar el pañuelo, echarle agua, o echarle cerveza y limpiar un disco. Bueno. Esa es la montaña. No, el fenómeno, lo que planteabas tú, el fenómeno de la salsa choque, es respetable. Sí. Y yo no estoy en contra de él. Pero yo le hago ver a los demás, con respeto, las otras músicas. Y nosotros no dejamos de modernizarnos. Nosotros escuchamos lo nuevo. Nosotros estamos en ese sentido. Y si es combinación de ritmos antiguos con las nuevas versiones nuevas de temas, también se admiten. No respetamos nada. Ni el reggaetón, ni nada. Nosotros no tenemos esa... Y hay que respetar el gusto de la gente. Pero ahí la última cosa, Maño. Esa persona como tú, que tú conociste, que ha ido al Festival del Millo, etcétera, poniendo un símil del programa, del folclor, pues hoy día se escribe por encargo. Se voló la musa. Hoy día se escribe por encargo. ¿Ve, Maño? Hace un número ahí. Así es. Entonces, por ahí... La inspiración como la hacíamos antes. Bueno, ya vamos a ir cerrando. ¿Por qué no invitamos a los amigos que nos ven? ¿Qué encuentros? Bueno, está en Bogotá, soy de Skol. Pero, ¿qué otros encuentros ustedes podrían invitar? ¿De Salsero? ¿De Melómanos? Aquí en Medellín es es... ¿Qué versión va aquí? ¿Cuál es el 42? Dice que música con criterio, va a amearse una buena programación. ¿Qué hubo otro? No, allá también hay una... O sea, hay gente que no... De pronto no es amiga de uno, pero uno no de merita. Hay un encuentro que llama Salsa del Parque, al cual asiste nuestro compañero Isidoro Cortilla, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ponen 78 músicas. Eso lo hacen cada sábado. Creo que es el primer sábado de mes. Nosotros lo podemos decir porque coincide con la audición nuestra que es en el Museo de la Salsa de Carlos Molina que es el primer sábado de cada mes. Pero todos los viernes y sábados donde Gary Domínguez haya audiciones conversadas. Una programación. Una programación. El que quiera a lo cultural donde Gary Domínguez se puede ir. Igual ocurre en La Ponceña de los hermanos Martínez, que también una con temática. Sí, sí. Como quien dice, Cali, bueno, aunque ustedes no lo admitan, pero seguirá siendo la capital de la música afro-latina, antillana o salsa, como quieran decirle. Y bueno, pues si quieren ir a Cali, pues no lo duden. Lo esperamos. Lo esperamos. Bye, bye. Ya. Bueno, con Rodney Portacio detrás.